Aquí estamos en el Aifa, muy nuevo, está bonito, todo, aquí muy aislado, lo que sí, pues a gusto, solo, sin que nadie esté diciendo nada, puedes correr bichi aquí, y nadie te ve. Así es, aquí se puede correr bichi, sin problemas. Es una soledad este aeropuerto, una soledad, es una chinga, no hay transporte, está muy restringido, de aquí no dejan entrar los Uber, tienen que ser los taxis de aquí que te cobran un dineral, estoy esperando un taxi que va a tardar, apenas lo conseguí, está disponible de aquí dentro del aeropuerto, una hora en llegar, más otra hora en ponerme allá en la civilización. Conclusión, fue una pendejada, cancelar Texcoco, con los costos que implicó, y tirar el dinero a la basura, con este aeropuerto tan aislado, definitivamente. Yo pensé que exageraban un poco, quise venir a conocerlo, a atrizar aquí a conocerlo, ¿no? Ya lo viví en carne propia, fue una pendejada, dinero tirado a la basura. Miren, ahí está.